Gracias a Dios por permitirme celebrar mis 15 años. Doy gracias a Dios por bendecirme con mi querida mami que me llena de amor, cariño y alegría. Mis abuelitos, a quienes amo, puedo contarles lo maravillosos que son, pero demoraría todo el día. Gracias mamita y abuelo por guiarme, apoyarme, cuidarme y consentirme desde el primer día y cada día de mi vida. Hoy es mi cumpleaños, un gran día que había soñado hace mucho tiempo y que hoy se hace realidad. A quienes me acompañan, abuelas, José Luis, tío Beto, tías, tíos, profesores, amigas y compañeros. Tengo tanto que agradecerles momentos inigualables, experiencias y tanto cariño que he recibido de cada uno de ustedes. Gracias por todo, los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.